Que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas tanto Tú tan graciosa y tan morbosa, el otro día vomité Veinticinco mariposas y todas decían tu nombre Imagina que de pasado no me pasa por beber Sin haber desayunado Y tan camón, yo tan let's go Fundemos una empresa y mi Nemo Bitcoin Pongámonos en pedo con el vino más caro Sintámonos vacíos Y no entiendo qué me pasa a mí con vos Te veo y me prendo Te veo y me prendo